Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video que es muy diferente a lo que hemos hecho habitualmente y es porque básicamente es un video para dar un poco de lección porque, como dice en el título del video más bien dicho, cometimos un error en el pasado y no queremos repetirlo y es que es básicamente sobre los comentarios que han llegado recientemente de un video que subí desde hace 6 años atrás. El video, como ya saben, lleva como título el buceo en Totoralillo para la gente que no sabe, Totoralillo está a unos 30 minutos aproximadamente al sur de la Serena y Coquimbo y en ese lugar, ahí tuvimos la oportunidad de hacer el buceo. Le digo sinceramente, a mí me encanta el buceo desde la primera vez en Bahía Inglesa en 2014, pero en ese video del 2015 nunca imaginábamos de que llegaría ese momento en donde hay comentarios en donde más bien no son comentarios negativos, sino que más bien era como una especie de sugerencia o lecciones, etc. Como podrán ver, hay comentarios que hay exactamente lo mismo, decir que no hay que tocar cosas porque dañan a flora y fauna debajo del agua o un pésimo servicio, etc. Toda una serie de comentarios que más bien son críticas y al mismo tiempo son como una especie de reglas o lecciones. Entonces, al principio yo no entendía lo que estaba comentando. Hasta ahora, cuando decidí ver el video completo, sin pausas y sí, efectivamente hay escenas en donde la gente más bien, más de alguno molestó en que tocaron cosas que no debería hacer. Y la verdad, a pesar de haber pasado seis años, sé que mucha gente pasa lo mismo, que uno comete un error del pasado y que después de seis años, que estamos ahora en 2021, recién te diste cuenta de que acabas de cometer un error que ya pasó. Eso suele suceder. Pero eso es parte de una lección para decir que hemos cometido un error en el buceo de tocar cosas que no corresponden y una gran lección también para no repetirla en el futuro, si es que la pandemia lo permite. Entonces, para no quedarlos mal y literalmente para no ser cómplice de este daño a la flora y fauna y al medio ambiente, tomé la decisión de eliminar el video de mi canal. No me importa por la cantidad de visitas, que en total son 5.000, pero los dislikes igual son la mayoría. Entonces, eso prueba más que suficiente para eliminar el video de mi canal para siempre. Porque, como te dije, recién me di cuenta después de seis años de ese terrible error del medio ambiente. Así que, eso es para decirle a toda la gente que igual me siento un poco mal, perdón por el micrófono, igual me siento un poco mal de haber cometido todos estos errores, pero eso suele suceder, eso suele pasar y igual les doy gracias a toda la gente que me comentó el video porque más bien no es una crítica negativa, más bien es una especie de sugerencia y lecciones y reglas. Así que igual les doy las gracias a las tres personas que me comentaron y, como te dije, estos comentarios que yo leí son una gran lección para no repetírsela en el futuro, si es que la pandemia se termine. Pues nada de eso, chiquillos. Eso es para decir que lo sentimos mucho en haber ocurrido algo que nosotros nunca imaginamos de que eso pasara. Así que, en conclusión, yo no quiero que mi canal sea cómplice de este daño al medio ambiente y de esta flora y fauna que hay en los mares de nuestro país. Así que, eso nomás, chiquillos. Muchísimas gracias por ver este video cortito. Bueno, no, cortito, aquí ya cinco minutos. Y nos volveremos a encontrar en un próximo video normal. Cometimos un error, pero estamos en el 2021. El daño ya está hecho, pero lo resolvimos. Lo resolví. Gracias, amigos, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.